Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Flavio D'Angelo. Soy el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de la Villa de Merlo. Sebastián es nuestro tesorero, Mario nuestro colaborador asesor. Y venimos hace tiempo trabajando en la Cámara de Comercio como para poder llevar adelante una serie de beneficios, reclamos, prestaciones, capacitación, bueno, un sinnúmero de actividades que hacen al comercio en general y herramientas con las que nosotros tenemos que desarrollar nuestro sector. Y en este momento somos unos 150 afiliados, hay alrededor de todos los rubros unos 3.000 comercios, cabañas, hoteles, complejos, comercio minorista en general, algunas grandes marcas presentes en Merlo. Lo que sí, Merlo es una ciudad cosmopolita, pragmática, no deja de ser también una ciudad vanguardista. Somos una ciudad nueva. La mayoría de las personas que elegimos vivir de una forma más tranquila hemos elegido Merlo para venir a radicarnos. En nuestro caso los tres somos venidos de afuera y el diálogo con la gente en general de las personas que están en Merlo somos todos venidos y quedados, afincados, y apostamos a Merlo para el desarrollo nuestro y de nuestra familia. Ha sido histórico esta discrepancia, digamos, entre localidades. El hecho es que Merlo se ha desarrollado en base a la inversión privada y el boca a boca es lo que le ha permitido potenciarse a Merlo dentro de las regiones turísticas con las que estamos compitiendo a nivel país. Lo que marca Merlo es esa pujanza que hace de Merlo una ciudad turística y una localidad como pueblo desarrollándose totalmente distinto a todos los pueblos de los alrededores. Grandes ciudades como Río Cuarto, como Villa Mercedes, San Luis, Villa Dolores, precisamente porque hay otra idiosincrasia de gente que ha venido a radicarse, a vivir a Merlo con otras expectativas, otras exigencias, otra manera de pensar, con un montón de inquietudes, un montón de aceleraciones, y bueno, esto hace de un caldo de cultivo burbujeante donde, como te decía, no dejamos de ser una ciudad cosmopolita, una ciudad pragmática, buscamos resolver las cosas en forma práctica, de alguna manera vanguardista, porque venimos tratando de adelantarnos en base a las experiencias de vida que hemos tenido las distintas personas que vivimos en Merlo. Si bien en esta Cámara estamos incluidos el comercio minorista, no el gran comercio, de alguna manera lo que estamos tratando de trabajar y de aglutinarnos en precisamente ser, de alguna manera, quienes estemos participando a la hora de marcar las pautas económicas para nuestra localidad. No, básicamente nos estamos interiorizando y manteniendo relaciones con CAME para que nos bajen plataformas de capacitación, que hace también a la manera de trabajar, buscar vincularnos y desarrollar algún tipo de actividades o conferencias, como para también estar relacionados, porque Dios está en todo lado, pero atiende en Buenos Aires. Entonces, bueno, si bien la mayoría mantenemos una vinculación con Buenos Aires y estamos yendo y viniendo, digamos, de alguna manera una vez por mes o permanentemente, no es que estamos tan descolgados, pero sí, la posibilidad de desarrollo se va a dar en la manera que aunemos criterios de trabajo, que fortalezcamos la institución, de que buscamos mejorar relaciones a nivel de beneficios bancarios, beneficios en el área de salud como para buscar algún plan de cobertura. Bueno, estamos trabajando en distintos temas que hacen a los beneficios de los comerciantes. ¿Qué le ofrecen a los comerciantes? En Merlo, Merlo tiene, es como caminar las calles de las ciudades en donde cada uno vive y en Merlo podemos encontrar talleres literarios donde los que podemos asistir, bibliotecas, centros culturales. Por ejemplo, tenemos conocidos que hacen avistaje de aves, profesionales de la fotografía que están de alguna manera retratando las aves de nuestra zona y lugar, es una experiencia muy buena. El hecho de tener y estar implementando también con otras personas un museo mineralógico, queremos armar una asociación Piedra Viva donde de alguna manera nuestro entorno es la montaña, las piedras, y en las piedras también hay una historia importante, interesante que contar y quién no va al mar o a la montaña o a la sierra y en el bolsillo agarra una piedra de recuerdo. Detalles como esos, centros tradicionalistas con distintas personas que se están desarrollando, trabajando y manteniendo las tradiciones y las culturas de la gente de campo. Bueno, después experiencias gastronómicas, experiencias a nivel de turismo religioso y el turismo que uno hace con la familia de sentarse a tomar un mate a la sombra de algún molle milenario al costadito de la sierra con los pies en el agua fría. Son experiencias de vida que también, si bien Merlo todavía no tiene desarrollado una actividad en cuanto a la recreación con discotecas y ruido, pero sí tenemos quizás el entorno como para desarrollar un encuentro con uno mismo. Y quienes de alguna manera llegamos, yo por ejemplo estoy desde el 83 en Merlo, entonces nos ha cambiado mucho el paisaje y quizás añoramos ese Merlo no tan vertiginoso, tan creciente, tan pujante como se viene desarrollando, pero de alguna manera nosotros o cada uno tiene su rinconcito o su piedra a la que va a sentarse para hacer un poco de relax, trascendencia, conciencia, meditación o como querramos llamarle, o nuestro rinconcito en el arroyo, como para que te decía anteriormente, me llevo los perros, me sento a tomar unos mates y me relajo y me desenchufo de todo. Entonces hay un encanto no solamente en Merlo, sino en las localidades y en los alrededores con experiencia de vida de gente con la que te sentás a conversar y decís, guau, mirá lo que tenemos. Gracias por ver el video.